SEÑORA PRESIDENTA. Señorías, por favor, les ruego que ocupen sus asientos. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria de la tarde. SEÑORA PRESIDENTA. Vamos a dar lectura a la declaración institucional en apoyo y solidaridad con los afectados por la talidomida. El señor secretario primero va a dar lectura a esta declaración institucional. SEÑOR SECRETARIO PRIMERO. Señora presidenta, declaración institucional de apoyo y solidaridad con los afectados por la talidomida. La ingesta de un medicamento conocido como talidomida, distribuido en España a partir de los años 50 para paliar las náuseas en gestantes, originó como efectos secundarios una serie de malformaciones en los niños que esas madres alumbrarían meses más tarde. Desde entonces, el sufrimiento por las grandes malformaciones que parecen los afectados a causa de aquel medicamento se ha visto incrementado por el rechazo de la farmacéutica alemana a reconocer su responsabilidad en los casos españoles, a lo que ha negado las reparaciones indemnizatorias que sí ha reconocido a sus ciudadanos alemanes, británicos, franceses o americanos. Los afectados en España no han percibido nada. Las víctimas vivas de la talidomida que quedan en España, de los que algunos sobreviven de las ayudas familiares, la caridad, la iglesia, las instituciones de ayuda social e incluso ejerciendo la mendicidad por los suelos de las calles de las grandes ciudades. La asociación Habite, cuyo presidente es un murciano residente en Alcantarilla, acoge a los afectados de nuestro país y lidera una incansable lucha por sus derechos contra la multinacional Brunental. Habite ha conseguido el apoyo de todas las organizaciones y personas han conocido sus reivindicaciones. Los representantes de los ciudadanos en la Asamblea Regional de Murcia no podíamos quedar al margen de estos hechos. Hemos tomado conciencia de su situación y nos ponemos a su disposición para cuantos asuntos requieran de nosotros. Por todo lo cual, la Asamblea Regional de Murcia declara el apoyo unánime y solidario para con las víctimas de la talidomida en España y, en particular, a la asociación Habite, por su lucha incansable y sin cuartel en pro y favor de las víctimas de este fármaco en España, por la deuda histórica que nuestro país tiene con los afectados y sus familiares desde hace sesenta años. Igualmente, la Asamblea Regional de Murcia insta a, primero, que la farmacéutica alemana Grunental, con delegación en España responsable de los daños producidos por el fármaco de su propiedad a los ciudadanos españoles, indemnice ya sin más dilación a los afectados de nuestro país. Dos, que, además de la indemnización a la que puedan tener derecho cada uno de los afectados por el daño que le produjo la farmacéutica en sus cuerpos antes de nacer, además de los daños nuevos, continuos y permanentes que siguen apareciendo cada día después de sesenta años, instar asimismo al presidente del Gobierno de España para que, como medida social, el Gobierno de la Nación impulse y defina el órgano responsable de la determinación de qué ciudadanos están afectados por la talidomida en España y conceda las correspondientes pensiones a los afectados hasta que fallezcan, como están percibiendo los afectados del resto de países del mundo. Tres, enviar el acta y el acuerdo adoptado por la Asamblea Regional de Murcia a la farmacéutica alemana Grunendal, con delegación en España y al Gobierno de España. Cartagena, 23 de septiembre de 2015. Los portavoces de los grupos parlamentarios. Muchas gracias, señor secretario. Pues declarado queda nuestro apoyo institucional y solidaridad con los afectados de la talidomida. A continuación, procedemos…